Hola amigos Hoy un día Un día bastante fastidioso Para poder inclusive abrir la boca Hoy era el día que teníamos que empezar hablando De que se consumó el golpe de estado El titular que yo tenía preparado para hoy era Todo por la Moncloa No todo por la patria Como rezaba en los cuarteles de la Guardia Civil y del Ejército Sino todo por la Moncloa Hoy era un día para ocuparnos Cómo se ha hecho un golpe de estado sin un solo disparo Y lo que es la vida Lo que a donde nos llevan Creo que hasta ahora todos ustedes lo saben Saben que Alejo Vidal Cuadra ha sido fundador de Vox Ex presidente del Partido Popular en Cataluña Eurodiputado también Y fundador de Vox Ha sido tiroteado en Núñez de Balboa En una calle céntrica de Madrid Junto a su mujer Por un sicario Un disparo en la cara No ha muerto Hasta ahora Hasta la hora mismo Que estoy conectando con ustedes No ha muerto Está grave Pero no ha muerto Qué desgracia A qué situación hemos llegado A hacer memoria Cuando yo tantas veces Les repito de que No hace falta ser inteligente Ni listo para saber lo que va a ocurrir Lo que le va a ocurrir a nuestra patria Cada día Por desgracia se me da más la razón Yo a veces le digo que para hacer un análisis político de España Lo único que a él es leer un poquito de historia No de esta historia falsificada Que le dan a los chicos Desde la época de la LOCSE hasta ahora Que los convierte en ignorantes absolutos Sino en la verdadera historia Y esto nos recuerda Por desgracia Por desgracia Aquellos que hemos leído algo un poquito Nos recuerda A la época donde La historia se puede repetir A la época donde Unos miembros de la seguridad Del presidente de la república Cogían al jefe de la oposición A Calvo Sotelo Le daban cuatro tiros en una cuneta Y lo mataban Yo no quiero con esto encender a nadie Ni quiero Ni quiero porque yo he tardado en conectar Porque estaba encendido Y estaba tan encendido Que tenía ganas de decir otro mensaje Un mensaje quizás inconsciente Que podría hacer daño Tenía ganas de decir Lo que ustedes ahora mismo Están sintiendo Si no se habían enterado De la noticia Exactamente eso Tenía ganas yo Pero creo que eso No nos lleva a ningún sitio Pero si debemos Ahora más que nunca Demostrarle A estos vándalos A toda esta hartada De vándalos Demostrarles que están equivocados Y lo podemos hacer Y lo podemos hacer hoy Y lo podemos hacer mañana Y lo podemos hacer día tras día Hasta echar esto atrás Lo podemos hacer de forma pacífica Y lo podemos hacer en el lugar Del partido que ha propiciado esto Y me refiero A este pacto miserable De todo por la Moncloa No me refiero a otra cosa Y lo digo de forma pacífica de verdad Y aquellos que quieren venir A armar la bronca Para darle portada A toda la prensa de la derechita Y a toda la prensa de la izquierda Que se vayan a otros sitios Que con nosotros no los queremos Que ahora no es el momento ese El momento ese Podrá llegar algún día Pero ahora Hay otros métodos Y ahora hay otros métodos Que es la lucha intelectual Que es la lucha de la protesta Que es la lucha de la calle Pero pacíficamente Y hoy Hoy Tenemos que demostrar En todas las provincias Yo estoy esperando Que alguien convoque En mi isla Convoque a alguien Esperar que Vox En Tenerife Convoque algo Es perder el tiempo Porque Son más cagados todavía Que los que pueden ser los otros No los de la derechita O sea Intentar que esto es aquí El otro día fue el presidente De Vox allí Y iba escondido Detrás un paraguas Todo avergonzado La manifestación Entonces Pensar que estos Papas fritas Van a convocar a alguien Pero alguien Alguien De las redes sociales Que la sepa manejar Que lo convoque Que me lo comunique Que yo soy Haré otro vídeo Y diré la hora Y el lugar Ahora es cuando Tenemos que tirarnos A la calle Ahora tenemos que tirarnos A la calle Porque lo que no vamos A permitir Esto ya Lo que no vamos a permitir Es que A alguien Que por pensar Diferente O sea Alejo Vidal Cuadra Era un activista Brutal En el toro Televisión En las redes sociales Un hombre Que tenía las cosas Clarísimas Un hombre Con el mensaje De vos Un hombre Que repudiaba La tibieza Del Partido Popular Un tipo Súper educado Un hombre Dialogante Pero duro Al mismo tiempo Era como si hubiese Ni Dios lo quiera Y Dios Nuestras oraciones Deben estar ahora Junto a A su familia Deben estar Para que Dios Le dé la posibilidad De que no muera De que salga De esta Pero Están ocurriendo Barbaridades Están ocurriendo Que Están diciéndonos Que en el acuerdo Ya se reconoce La nación catalana Y el derecho A la autodeterminación O sea Ya estamos O sea Ya estamos En el proceso De 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 Ruptura Absoluta De España En contra De la constitución Y repito Hay una cosa Hay unos artículos En la constitución Que son evidentes En el que dice Que el ejército Está en la obligación De defender La unidad De España A cualquier Ataque Externo O interno Que le fuera Causada Entonces Yo no estoy pidiendo Nada extraño Estoy pidiendo Que yo quiero Que se cumpla La constitución Yo quiero Que se cumpla La constitución No se puede Asumir el mensaje De que todo esto Va a ser Por una buena convivencia No por el sillón De Sánchez No, no Que va Eso es colateral Es un daño colateral Yo lo hago O sea Yo Yo lo hago Por la convivencia Por la buena convivencia De los españoles Ahora Colateralmente Me da la Moncloa Y estoy cuatro años más O sea Pero no hay que vincular No podemos asumir eso No podemos permitir Inclusive en los debates De televisión Que los que mandan Que están en contra De todo esto Sean tan Tan light Y cuando un tipo Diga eso De ten vergüenza Y decírselo en la cara No te estés vendiendo Por 300 euros Que cobras Por venir aquí A defender Lo indefendible Que es una cosa Que 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 es de locura La Unión Europea Que yo nunca pensé Que iba a intervenir En este tema Se lo acaba de decir Al gobierno Pide explicaciones Pide explicaciones Que es lo que están haciendo Que están negociando Antes de firmar nada A lo que Bolaño De repente Se vuelve soberanista Esto es la soberanía española Y es el Congreso Ah Yo pensaba que eso Era el discurso de Vox Que decía Que porque estamos Obedeciendo Todos los disparates De Europa Que nos perjudican ¿Eh? Como no entregarnos A Puigdemont Como todo esto Si hubieran entregado A Puigdemont No ha habido problema Estaría en el talebo Él y todo lo demás Pero ahora De repente Bolaño Del PSOE El portavoz Del gobierno De la presidencia Se vuelve Europeísta Nacionalista Español La soberanía Radica en el Congreso No Europa No nos venga A decir nada Ahora Cuando Bolinaga No Cuando Bolinaga Es que era una orden De Europa Y había que echarle A la calle A los terroristas ¿No? Y es tan El descaro Que tiene este personaje Estaba viéndolo Hace un rato A Puigdemont Que decía Con la amnistía Se demuestra Que fuimos Las víctimas Y que hubo Y que hubo Un estado Opresor Que nos reprimió Injustamente Y que va a tener Que pagar por ello Los cabecitos Totalmente En catalán Pero yo lo leía Por debajo Porque eso es otra Hemos asumido Que en nuestro país En nuestra nación Los medios de comunicación Le cubra A un tipo Hablando en el idioma Que sabe español Y habla en un idioma Que no entendemos nadie Y que nos tienen Que poner en sustituto Lo hemos asumido Todas esas cosas Lo hemos asumido Y claro En el sustituto Con la amnistía Se da Muestra Que fuimos Las víctimas De un estado Represor Que va a tener Que pagarlo Que va a tener Que indemnizarnos Que va a tener Que darnos explicaciones A los jueces Los está llamando Represores A los jueces A los que A los que A los que Los jueces Televisaron Una cosa inédita Lo televisaron Para todo el mundo Para que fuera Un juicio Garantista Los llama Represores Y van a tener Que repararlo Te vas a 24 horas Que me fue 24 horas Y un tipo Un tertuliano Se atreve a decir Es que vos Producen asco Son unos payasos Lo dice el tipo En 24 horas En la televisión Que pagamos Todos Llega Un tertuliano A tertuliano Una cosa Que se acaba De poner Erguida Hace 5 minutos Porque Ahí va de 4 patas Bueno A ellos les encanta Y de 4 patas Lo mejor Lo más que les gusta A ellos Y se permite El lujo Es decir Son unos payasos En antena 3 También Otro Es que los de Vox No saben Ni lo que dicen Y son unos payasos Pero lo que Si tienen claro Y lo saben Decía este Decía Es que La amnistía Está en la constitución Lo decía el Notas Sin cortar Ninguno Fue capaz De decirle Sácame el artículo Que hasta ahora Es que es una cosa En serio Fíjense ustedes Qué diferencia ¿No? Vi unas imágenes Que yo estoy hablando De hasta ahora Cuando hay una persona Como Alejo Vidal Cuadra Que está Luchando entre la vida Y la muerte Un fundador de Vox Con un tiro En la cara Y que uno Que uno tenga Que tener Todos esos frentes Abiertos Permanentemente Cuando ya debía En vez de estar yo aquí Grabando nada Tenía que estar En la calle Votado Exigiendo responsabilidades En la calle Aunque viva Dos mil kilómetros De Madrid Me da exactamente igual Teníamos que estar Ya votados En la calle Que ya está bien Que no Y repito Y lo digo Unas y diez millones De veces Todo lo que haga Lo hago De forma intelectual Con la boca Hablando Hablando No estoy pidiendo Nada extra No estoy pidiendo Agresión a nadie Por muchas ganas Que haya No estoy diciendo Nada de eso No estoy diciendo Nada de eso Digo Y decía Qué diferencia ¿No? Germán El diputado El eurodiputado De Vox Ayer Tuvo lo que era Lo que es racional Pero lo hemos asumido ¿No? Pero Hizo un gesto Que era racional Se levantó en el parlamento Y se fue Detrás De los tres prófugos Y empezó a decir El presidente Presidente Estos tres son fugados Deténganlos Devuélvanlos a España Que sería lo normal Están identificados Y señalaba Puigdemont A la vieja A la vieja Con cara ruin Que no se sabe Lo que es Y al otro Se lo señalaba Y le decía Estos tres Están identificados Están en busca Y captura En mi tierra En España Deténganlos Y llévenlos Para España Lo decía Se reían ¿Por qué se ríen? ¿Están en busca Y captura? ¿Están acusados De terrorismo? ¿De que se ríen? Un juez No yo Ni usted Sino un juez Son los jefes De unas bandas Pero hemos asumido Todo lo contrario Bueno amigos Yo quería conectar Con ustedes ahora Porque lo de Vidal Cuadra Me ha dejado Descompuesto Por completo Porque repito Empieza uno A mirar la historia Y recuerda Lo de Calvo Sotelo Y lo peor No es eso Lo peor es ¿Qué ocurrió Después? Que fue lo peor De todo ¿No? ¿Qué ocurrió Después? Pues nada Pues estaremos Ahí pendientes De las noticias Si participo En una manifestación Voy a intentar Hacer un directo Porque el otro día Era imposible Por los ruidos Era imposible Y si no Pues nos veremos Esta noche O mañana Sabrá Dios Pues nada Hasta ahora